Imagínate que no hay que estar en el tubo y fuerte, en calle es una batalla y frutas De donde tú eres, tú estás solo, dentro de tú, tomaduras de mis piernas Imagínate que no hay que estar en el tubo y no hay que serlo a mí, me bastan mis piernas Me llevan a un lado, me llevan a un oso porque a mí, me bastan mis piernas Me distrae que necesito, me distrae que necesito, necesito que no hay que estar en el tubo y no hay que serlo a mí Me llevan a un lado, me llevan a un oso porque a mí, me bastan mis piernas Gracias por ver el video